Bahía Solano en el Chocó es inolvidable, inolvidables son nuestros paisajes y culturas, inolvidables son nuestros sabores y saberes, inolvidables compartir con los gigantes del océano pacífico e inolvidables nuestro festival. Te esperamos del primero al 7 de agosto, ven a disfrutar de estas y muchas otras experiencias. Festival de la Bahía 2024, cultura, selva y mar para disfrutar. Viaja por Colombia el país de la belleza, invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y la Alcaldía de Bahía Solano.